por nuestro divino, por lo cual debemos ser conformistas, que no es el deseo de cada uno de nosotros, sino eso ya es, ya el otro divino que nuestro Señor quiere en nuestro amor. Pero eso no es, podemos quedarnos tristes por ello, sino debemos de siempre ser unidos y alegres y saber considerarnos unidos.